Hoy en Yoga y Tú estudiaremos las cuatro escuelas del yoga. Sol, visita un bellísimo centro Hare Krishna. Tienes que verlo. Las cuatro escuelas del yoga son cruciales para una práctica seria del yoga. Existen muchas personas que practican solo las posturas en el yoga y creen que eso es yoga. Pero en realidad las posturas únicamente te sirven en tu vida para preparar el cuerpo físico para algo más. Yoga se define como detener las oscilaciones de los pensamientos. Buscamos dejar de pensar para que nuestra conciencia, que es la capacidad de estar en el presente, pueda manifestarse. Esto prácticamente se encuentra resumido en el Raja Yoga, la primera de las cuatro escuelas del yoga, que son los ocho pasos de Patanjali. En síntesis, cinco prácticas éticas, cinco autorregulaciones, algo como no robar, decir la verdad. También debes de tener la práctica de las posturas, respiraciones y cuatro niveles de meditación. Esto es conocido como Raja Yoga, que quiere decir el yoga real. Y era el yoga real porque era el yoga de la realeza, era el yoga con el que podías llegar a alcanzar la iluminación. Después se encuentra el ñaña yoga, el yoga del conocimiento. El conocimiento es crucial. Solo podemos comparar la realidad correcta de la realidad ilusoria cuando tenemos suficiente información en nuestra mente de sabiduría para poder hacer una comparación sabia y saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal en nuestra realidad. Por tanto, la información es crucial y para eso sirve la lectura de los textos sagrados. El ñaña yoga es muy importante. Después sigue el bhakti yoga, que es el yoga devocional. El yoga devocional es el yoga que te va a permitir dejar de lado tus miedos, tus preocupaciones, tus complejos, tus frustraciones, para conectarte con la única fuente auténtica que te va a proyectar y va a permitir que manifiestes cualquier cosa que necesites y desees en tu realidad. Y esto es tu espíritu. Debes de tener una devoción con tu yo interior, con tu ser espiritual y entregarte a fe ciega y la fe no duda. Esa es la base de la voluntad espiritual y esa es la devoción. Y finalmente la escuela, que desde mi perspectiva es la más importante y la que, pues, sugiero ampliamente la difunden y la trabajen de manera seria, el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada, la filantropía, el ayudar a los demás, el preocuparse por otros, el ver cómo están las otras personas, entregarse devocionalmente a los demás, sin esperar nada. Amigos, aquí me encuentro con Tellas. Dinos, ¿dónde nos encontramos y qué es este templo? Aquí estamos en el templo Hare Krishna, el templo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En este templo los devotos pueden venir y practicar su culto. ¿Culto a qué? Bueno, el culto al Señor Supremo, al Señor Sri Krishna, es aquí a donde tú puedes desarrollarlo. Tenemos las instalaciones adecuadas para los devotos que van a quedarse a vivir aquí, porque tenemos devotos residentes y tenemos una comunidad también que viene constantemente a hacer servicio aquí en el templo. Y cualquiera puede venir. Por ejemplo, tenemos a las cuatro y media de la mañana, abierto para todo mundo, una práctica del Bhakti Yoga que empezamos con cantos, después cantamos el Mahamantra, reunidos las personas que vengan y los devotos, cantamos el Mahamantra, hacemos otras adoraciones a Tulasi, a nuestro maestro espiritual, y al final se abre el altar y recibimos a Sri Krishna y a Simati Radharani, como siempre, todo diario. Uno puede venir a esa hora, cuatro de la mañana. Mañana y tarde. Y a las ocho de la mañana termina el culto. Y a las ocho de la mañana termina el culto. Luego, en la tarde, uno puede venir a las seis y media de la tarde, hasta las nueve de la noche, y es el estudio del Bhagavad Gita, también hay canto en frente de las leidades, también hay adoración a las leidades, y después una parte de preguntas y respuestas para la gente que quiere conocer más nuestro movimiento de Bhakti Yoga. Ok, está súper completo. Y digamos, si yo quiero venir, o sea, si yo, así solita, un día digo, quiero empezar a aprender o a practicar esta yoga, ¿y me voy a instalar aquí? ¿Me dan alojamiento? Claro que sí. ¿Sí? Sí, tenemos una serie de filtros, porque requerimos que la gente, pues obviamente sea una gente decente, civilizada, la que puede estar aquí, entonces se le hace algunas pruebas, algunas preguntas, necesitamos ver los antecedentes penales, que la persona haya llevado alguna vida, obviamente, decente, y después de hacer esas pruebas, a la persona se le puede permitir vivir aquí después de unos dos o tres meses de práctica, y si muestra seriedad, claro que se le pudiera empezar a invitar y después de un año de un trabajo serio y bien hecho, ya puede vivir aquí. Ok. ¿Y solo puedes venir a practicar el culto o también hay otras actividades para hacer dentro del templo? Bueno, tenemos un restaurante para los mismos miembros de aquí, pero la gente en general, cuando conoce el restaurante, pues le gusta, ¿no? Y también viene a participar en la comida, que es una comida hecha con una conciencia superior, la gente que la cocina debe tener una muy buena conciencia, mucha limpieza. ¿Es dieta ayurvédica? Es vegetariana. Vegetariana. Sí, es una dieta vegetariana, sí, ayurveda, utilizamos el ayurveda, pero es una dieta vegetariana, y se deja un donativo en el lugar en donde nosotros tenemos distribución de comida. Bueno, Tellas, muchísimas gracias, y nos despeguen. Seguimos con más Yoga y Tube. Vamos a profundizar también en el parado de cabeza, sé que, pues, es algo en lo que, de pronto uno invierte mucho tiempo, pero, ¿hacia dónde se dirige un parado de cabeza? Es muy importante entender. La postura se llama Shirsasana. Shirsha quiere decir cabeza y asana postura, es la postura de la cabeza. Pero el objetivo real es quedarse solo con la cabeza en el piso. Esto requiere un trabajo largo, porque, pues, primero, necesitas fortalecer mucho tu cuello. Es algo que puedes, cuando tú comienzas poniendo el triangulito en el piso, por ejemplo, y subiendo desde aquí, lo que tú estás haciendo es suplir la fuerza de tu cuello con los brazos, porque te sostiene y puedes mantenerte. Entonces, en la medida en la que tú empiezas a ganar estabilidad, lo que haces es lograr entrar en el eje de equilibrio y mantenerte en un centro, hasta que poco a poco empiezas a mover los brazos a través de diferentes parados de cabeza que te permiten entender la estabilidad que te va a llevar a tener un parado de cabeza sin manos, que es el objetivo último de la postura. Entonces, hay que fortalecer el cuello. Comienzas con este parado de cabeza, que es este angulito, que es el que acabo de mostrar. Después, yo te sugiero que el siguiente parado de cabeza que empiezas a trabajar para fortalecer tu cuello sea este. Coloca las manos en el piso y el cuello y desde aquí despegas. Entonces, yo al hacer esto ya estoy trabajando mi parado de cabeza. Ahora, cuando estás aquí, la idea es que empieces a mover tus manos. Hay diferentes posturas como esta de acá, aquí a los lados, aquí, acá. Estás jugando con las manos y te está permitiendo tener control en diferentes lugares. Una vez que tu cuerpo se estabiliza en tener tus manos en diferentes ángulos, mi sugerencia es que empieces a intentarlo con una sola mano, de esta forma. Subes y despegas ya una mano y empiezas a trabajar solo con una para que esta estabilidad con una mano te vaya permitiendo entender la estabilidad. Porque, bueno, cuando estás ya en esa postura, pues de dónde sacas, imagínate ya sin esa siguiente mano, pues es tu cadera, son tus piernas, son tus brazos moviéndose y de ahí te permite tener el equilibrio. Entonces, pues el siguiente nivel es con una mano ponerlo en diferentes lados hasta que logras tener esa estabilidad y buscar, pues, un poquito esta postura. Llegar ya a este control. bien, bien, como puedes darte cuenta, pues, no es sencillo, yo llevo algunos años y aún no lo tengo controlado, pero es la tendencia y normalmente no te lo explican. Aquí hemos tratado de compartir técnica que es inusual, que te la den algunos instructores de yoga para que ustedes tengan la mejor versión y el mejor conocimiento de primera mano de Yoga y Tú. No olvides siempre apoyarte con un especialista, son prácticas, pues, avanzadas y si no tienes alguien con la formación correcta te puedes lesionar. Mi nombre es Pablo Muñoz, puedes buscarme en las redes sociales como Pablo en Conexión y recuerda que la verdadera práctica del yoga inicia al salir del tapete. Nos vemos. Gracias por llegar al final de este video. Ahora, toma tu calendario y activa las notificaciones todos los lunes y jueves para ver videos nuevos de Yoga y Tú en nuestro canal de YouTube. Namasté.